Si estás buscando monedas, entra a u7buy.com Ahí podrás elegir la plataforma y la cantidad de monedas que tú necesites Utiliza mi código de descuento y a pagar Sí, 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 qué tal amigos, bienvenidos aquí, nuevo episodio en el canal Chicos, el día de hoy quiero hablar un poco sobre cómo jugar mejor con la formación 4-5-1 Que es una formación que usé la semana pasada, no perdí ni un solo partido Así que se las quiero mostrar un poco Algunos truquitos que es lo que más hice la semana pasada con esos partidos Así que dejen un like ahí si les gusta el video Y debemos llegar a mil likes si quieren apoyar, como siempre, el contenido Porque les digo, es una formación bastante, bastante buena Que da una superioridad importante en el medio del campo Entonces, como había comprado a Vidal y a Renato Sánchez Empecé a probar bastantes cosas con ella Bien, vamos a ver un poquito Jugué en balanceado, como saben, en el estilo ofensivo Pero lo más importante es entender que casi todo el mundo juega como con 4 medios En cuanto a anchura Entonces, esta formación ayuda muchísimo a crear una superioridad numérica Y quiero que vean que lo que intento hacer siempre es Del MC izquierdo al MC atrás y luego al MC derecho Hasta encontrar al delantero completamente solo, ¿no? La gente tiende mucho a defender siempre, a marcar el delantero, ¿no? A marcar el centro Entonces ustedes se la van pasando entre los 3 mediocampistas hasta que sueltan al delantero Vean que acá paso del MC izquierdo al MC delantero Luego otra vez con el MC que es Arturo Vidal Vuelvo a encontrar a Vidal Vuelvo a encontrar a Mbappé Como ustedes van rotando el balón entre 3 mediocampistas Y en algún momento el rival sale a marcar a uno de esos 3 Y ahí se abre el hueco para el delantero, ¿no? Y luego con el delantero ya pueden hacer la jugada individual Terminar haciendo gol o hacer un aparel Lo que sea Pero es una cosa que me gustó mucho Porque la verdad que la pelota casi no la llevaba para la banda La llevo para la banda simplemente para abrir Para abrir el campo Y luego empiezo a tocar entre los 3 MCs Hasta abrir al delantero Y ahí empiezo a hacer la jugada individual, ¿no? Y la verdad que me funcionó muchísimo Creo que jugué como 12, 13 juegos Y no perdí ni un solo partido Jugando de esta manera Vean que acá la tengo con Eto' Abro la banda Encuentro al otro MC Delantero Driblo Y galazo Ahí está Simplemente hacía eso cuando llegaba el delantero, ¿no? Pero de resto Quiero que lo vean acá en esta jugada Toco al MC izquierdo MC central MC derecho Voy a seguir tocando Porque no tengo el delantero abierto todavía, ¿vean? Freno Toco con el MC Toco otra vez con el MC de derecho Encuentro al delantero Y ya acá Vean que incluso proyecto a mi mediocampista central Y termino metiendo gol con él Así que es una formación, la verdad, repito Que Me dio muchísimos frutos de tiki-taka O sea, de tocar, de mover el balón Súper, súper rápido Y yo creo que sobre todo Desquicié mucho a los rivales, ¿no? Porque como la gente siempre les digo Siempre se quiere poner a marcar al delantero Ahí en el centro, fastidioso Que la gente nunca sale a marcar y nada Pues en este toqueteo de balón Pues los terminas desquiciando Y les repito Como casi todo el mundo juega 4-4-2 O 4-2-3-1 Siempre tienen esa superioridad en el mediocampo Entonces siempre hay un jugador libre A quien se la pueden tocar Y seguir fastidiando al rival A que tenga que tomar la decisión de salir por uno, ¿no? Vean que acá este es otro gol MC derecho MC central Delantero La vuelvo a armar Vean que ahora lo hago con el MC izquierdo Sigo haciendo exactamente lo mismo Una y otra vez Esperando y esperando Hasta poder encontrar ese hueco al centro Y aquí lo encuentro, ¿ven? Ya aquí, bueno, el rival marcó terrible Pero en ese momento Aunque hubiese marcado bien Hubiese intentado hacer una finta Entrar al área Y meter el gol ahí con Renato Que metía ese gol Otra jugada Minuto 35 acá Vean, MC izquierdo MC derecho Esto pasa a veces Cuando el equipo está desbalanceado El equipo rival Y es por la superior numérica Que a veces tienen el centro del campo Así que chicos Espero les haya gustado el video Dejen un like Dejen un comentario Y nos vemos mañana Con un nuevo episodio, ¿ok? Intentemos llegar a mil likes ahí Y nos vemos mañana Con este último gol De Arturito Vidal Que se frena con el elástico Croqueta y Gal Lassel Nos vemos mañana Fuera ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!